Vamos con el problema quinto, un auto sale de A a las 7 de la mañana a 60 km por hora hacia el este y a las 9 de la mañana sale de B situado a 30 km al oeste de A, otro auto a 90 km por hora para alcanzarlo ¿A qué hora lo alcanzará y a qué distancia de A y de B? Ok, bueno ya tenemos, vamos a hacer el gráfico, cierto, vamos a mirar cómo queda esto, dice que para alcanzarlo quiere decir que hay un punto A por acá, hay un punto B por aquí y por acá hay un punto P entonces vamos a mirar qué más sigue, acá nos dice un auto sale de A a las 7 de la mañana entonces a las 7 de la mañana, entonces aquí 7 AM este es oeste y este va a ser este un auto sale de A a las 7 de la mañana a 60 km este sería 60 km por hora hacia el este y a las 9 de la mañana por aquí a las 9 de la mañana sale de B situado a 30 km al oeste de A entonces esta distancia ya no la dieron sería 30 km 30 km es esta distancia A-B bueno si todo a 30 km, otro auto a 90 km por hora entonces la velocidad B es de 90 km por hora cierto a qué horas a qué hora lo alcanzará o sea nos están preguntando acá el tiempo y a qué distancia de A y de B ustedes nos están preguntando la distancia A-P y la distancia B-P bueno entonces lo vamos a hacer por el segundo método que es el más rápido cierto entonces esta distancia de B hasta P lo voy a llamar D D minúscula y de acá del punto A al punto P lo voy a llamar 30 km que sería esto más D lo voy a hacer solamente por el segundo método que es más rápido bueno empezamos empezamos a hallar una ecuación entonces la distancia A-B más la distancia B-P es igual a la distancia A-P cierto y vamos a dejar a un solo lado los que tengan la P entonces qué haría si distancia A-B es igual a la distancia A-P menos la distancia B-P es muy bueno que ustedes deduzcan estas ecuaciones para no memorizarse en eso distancia A-B es de 30 km la distancia A-P recuerde la fórmula como parten de diferentes tiempos de este partió a las 7 de la mañana y este a las 9 vamos a llamar que este es T sub 0 y este también T sub 0 vamos a poner que T sub 0 para este sería 0 y de 7 de la mañana 9 de la mañana son 2 horas dos horas positivas acá o sea este partió dos horas después cierto si hubiera llamado acá este T sub 0 este hubiera sido menos dos horas o sea dos horas antes cierto entonces voy a dejarlo así bueno entonces la distancia A-P utilizando esta fórmula que haría velocidad A por el tiempo cierto menos la velocidad B por también por este tiempo T-T sub 0 bueno ya sabemos que el tiempo del vehículo A yo lo tiempo sub 0 es 0 entonces para el vehículo A acá sería 0 y entonces me quedaría así 30 kilómetros es igual a la velocidad A que es 60 kilómetros acá es 60 60 kilómetros por hora por T que sería el tiempo menos la velocidad B que sería 90 kilómetros 90 kilómetros por hora por tiempo menos el tiempo su 0 que sería 2H positivo entonces me quedaría así bueno resolviendo me queda de la siguiente forma vamos a resolver este paréntesis entonces me quedaría acá 30 kilómetros es igual a 60 kilómetros por hora por tiempo menos por más da menos 90 kilómetros por hora por tiempo menos por menos da más y 90 por 2 sería 2 2 por 9 18 sería 180 kilómetros bueno vamos a pasar esto vamos a hacer esto vamos a pasar estos 30 kilómetros para este lado y vamos a pasar estos estos dos términos hacia el lado izquierdo entonces estos 90 kilómetros están restando pasaría acá a sumar quedaría 90 kilómetros por hora por tiempo y este que está sumando pasaría a restar sería menos 60 kilómetros por hora por tiempo y esto es igual a 180 kilómetros y menos 30 kilómetros cambiando cambiando de miembro cambia de signo ¿cuánto es 90 menos 60? eso nos da 30 entonces acá quedaría 30 kilómetros por hora por tiempo y 180 menos 30 daría 150 kilómetros bueno ahora a 150 lo dividimos entre 30 y eso me da 5 quiere decir que el tiempo es de 5 horas 5 horas gasta el vehículo A hasta llegar a P gasta 5 horas ¿si? entonces ya podríamos utilizar esto ya sabemos como usted ya miró la ecuación en el ejercicio anterior T sub 0 más delta T es igual a TF ¿cierto? este T sub 0 va a ser 7 de la mañana serían 7 horas acá siempre trabajamos con horas ¿si? 7 horas siempre mirando el de AM PM ¿si? entonces siempre AM PM siempre es el que vamos a poner acá 7 de la mañana serían 7 horas más como el tiempo aquí para el vehículo A es T sería este sería delta T 5 horas y esto es igual 7 más 5 7 más 5 nos da 12 ¿cierto? 12 horas quiere decir que llegó a las 12 del mediodía 12M entonces llegó aquí a las 12 del mediodía bueno si lo hacemos con este otro también va a ser igual ¿cierto? entonces si quieren lo hacemos vamos a hacerla entonces sería 9 de la mañana entonces vamos a colocar la fórmula 9 de la mañana sería 9 horas más delta T ahí sí ya nos toca mirar acá entonces vamos a ver acá para el vehículo B T menos 2 horas T menos 2 horas ¿cierto? que este 2 horas es T sub 0 entonces reemplazando esta T va a ser 5 horas T es 5 menos 2 horas 5 horas menos 2 horas ahí daría 3 horas ¿cierto? este 3 horas es la variación del tiempo este vehículo gastó 3 horas en llegar al punto P y este gastó 5 horas esta T de 5 horas es lo que gastó el vehículo A hasta llegar a P y 3 horas lo que gastó el vehículo B hasta llegar a P entonces ¿cuánto es? 9 más 3 eso nos da 12 ¿qué quiere decir? 12 horas y eso es 12 del mediodía también nos dio igual ¿cierto? bueno entonces a las 12 del mediodía llegaron esos 2 vehículos al punto P bueno ahora seguimos vamos a hallar la distancia a P y la distancia a P distancia a P y la distancia a P bueno la distancia a P la distancia a P es 60 kilómetros por T 60 kilómetros por hora ¿cierto? por T recuerden que es B sub A por T ¿si? entonces el T es 5 horas que haría 60 kilómetros por hora por 5 horas entonces lo vamos a resolver ¿cuánto es 60? multiplicado por 5 ahí nos daría 300 y eso nos da 300 kilómetros entonces la distancia a P es 300 kilómetros y la distancia y la distancia a P es con el móvil B ¿cierto? entonces velocidad B por T menos T sub 0 acá vamos a utilizar la formulita aquí la formulita era esta vamos a ponerla aquí con rojo acá era velocidad A por T por el tiempo bueno aquí haciendo lo mismo velocidad del vehículo B es 90 kilómetros por hora por T que en este caso T va a ser 5 horas de una vez lo vamos a reemplazar 5 horas 5 horas menos T sub 0 que sería 2H 2H y 5 menos 2 daría 3 entonces sería 90 kilómetros por hora por 3 horas y cuánto nos da 90 multiplicado por 3 200 nos da 270 kilómetros eso fue lo que recurrió lo que recurrió el vehículo B 270 kilómetros y el vehículo A 300 kilómetros bueno vamos con el problema 6 mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas a mi me gusta español social estética religión pero excesivamente nos me gusta matemáticas matemáticas